¡Suscríbete! Con lo opuesto a la guerra de todas las guerras Febrero para mí representa la esencia de lo que es una canción pop. Es una canción que fue escrita en diez minutos, letra y música a la vez. Algo que creo que solo ocurre en las grandes ocasiones. Desde el primer momento todo el mundo vio que tenía que ser single, de la que habría que hacer un vídeo. Es una canción que a todo el mundo gustaba. Los sueños son golpes los días que hará la pared. Me parecen tan cerca y tan lejos los buenos momentos. En primer lugar, lo más importante es agradecer a Mas Rompilo y a La Habitación Roja y que hayan depositado de nuevo su confianza en nosotros para que hayamos hecho el segundo videoclip del segundo single de Este es un nuevo disco. Sobre todo ha sido una aventura el proponerles un plan que han aceptado con una sonrisa, que era hacer un videoclip sin un guión previo, sin que ni los componentes del grupo ni la actriz, Marta, supieran qué es lo que íbamos a hacer. En principio, todo el mundo se preguntaba qué íbamos a hacer, qué iba a pasar. No hay guión. Es ir, grabar, ya veremos lo que pasa. Ha sido muy curioso y muy divertido comprobar que el origen de la propia grabación en febrero tenía mucho que ver, y esto no lo sabíamos nadie, con cómo ha sido concebido el videoclip. Es un sentido mucho más cómodo. Probablemente es la vez que más cómodo me he sentido haciendo un videoclip. Para mí ha sido además un placer contar con Marta Suárez, por la que tengo una muy buena relación desde que rodamos el cortometraje, la oferta, mi primer cortometraje. Es mi primer videoclip, tenía muchas ganas de ser chica de vídeo y me lo he pasado muy bien. No hay nada más difícil que hacer algo sencillo que funcione y además que sea honesto, fresco y no sea premeditado. Gracias por ver el video.